Hola, me llamo José Manuel Meijome, soy enfermero de quirófano en un hospital de Casilla y León y voy a ser ponente en la segunda jornada de salud Casilla y León. Intentaremos hablar del futuro, de las tendencias de futuro en eSalud. Para ello, no dispongo de una bola de cristal, pero nos apoyaremos en las tecnologías. El futuro es el gran desconocido. Yo solo os podré decir que vengáis con los ejercicios de imaginación hechos. Pensad en qué va a cambiar de todo esto, en qué es lo que no tendremos aquí dentro de 15 años.